Y como pueden ver hay de campar e ir de campamento en Rancho Ohio, la verdad que es increíble en sus hermosas cabañitas es solamente una de las tantas cosas que pueden ofrecer aquí el día de hoy y me acompaña Jonathan Soto para platicarnos más de qué es lo que este lugar le puede ofrecer a usted y a su familia en caso de que se quieran darse una escapadita entonces aquí mero en Baja California en Tecate Jonathan carnal primero que nada muchas veces por tu tiempo. Gracias a ustedes por acompañarnos. Y bueno para las personas que no han conocido Rancho Ohio cuéntanos de qué se están perdiendo. Somos un campamento, nosotros ofrecemos renta de cabañas, tenemos espacios para acampar, tenemos en dado caso si quieren venir nomás a pasar el puro día, hacemos también estancias por grupos, en este caso empresas o familias numerosas, de hecho tenemos muchos grupos de iglesias también que nos acompañan. Lo principal de nosotros más que nada si es el campismo y una de las cosas que se renta más obviamente pues es lo que vienen siendo las cabañas, ahí tenemos diferentes tipos de, hay opciones en cuestión de tamaño y equipado, hay de cuatro y hay de seis personas, pueden escogerlas con baño adentro, hay con baño afuera, en fin hay diferentes opciones, también tenemos cabañas con cocina, entonces ya obviamente depende del equipo que traiga la persona, las ganas de ya si quieren lo tradicional acampar con el baño afuera, lo sencillo o si quieren ya un poco más equipados con el baño adentro para una batalla. Es lo que te iba a decir, o sea uno puede llegar aquí a Rancho High y como que ve de todo, ¿no? Ve los que, yo la verdad prefiero cabañas que tenga todo incluido, que quede muy claro, pero veo personas que si son así como que camping, camping y ellos vienen con su casita y tienen su zona y luego los que quieren su cabaña tienen su propia zona también, tienen canchas de fútbol, tienen alberca, tienen un lugar para conferencias, la verdad que es un lugar donde te puedes desconectar o puedes venir a divertirte, ¿verdad? Correcto, sí, el enfoque aquí de nosotros es meramente familiar, siempre procuramos mantener el ambiente sano, de hecho tenemos reglamento en cuestiones de lo que es el exceso de ruido, ¿no? Música, por ejemplo el reglamento de la música lo permitimos únicamente a las once de la noche, de las once pues es tranquilo en adelante, puede ser una fogata pero sí con moderación del bebé, ¿no? Bebidas embragantes también, moderado el consumo, en fin, ¿no? Tratamos de que sea un lugar sano para que vengan las familias y tengan todas las posibilidades del mundo de sentirse con seguridad, vaya. Ahora, ¿hace cuánto que empezó Rancho High a tener a la gente de la región de Yatacate? Ah, tenemos, híjole, desde el 96 ya en servicio, desde el 96 se puso ya en función como campamento con ya sea espacios para acampar, empezamos primero como RV Park, después se inició ya con espacios para acampar y cabañas. De hecho, a principios del 2000 aproximadamente nos unimos a una franquicia, que es una franquicia americana muy conocida que se llama Campgrounds of America, K-O-A, y esa franquicia afortunadamente fue un escalón para nosotros, ¿no? Donde pudimos ya adquirir lo que son las cabañas y ya las demás instalaciones y ofrecer un poco más de entretenimiento para la gente. Claro, ahora, ¿ustedes están abiertos invierno, verano? ¿Las personas cuando llegan a escapar, ustedes están disponibles? Sí, todo el año. De hecho, en invierno tenemos la promoción donde rentan cualquier cabaña en cualquier tipo de estancia una noche y la siguiente noche es de cortesía. Wow. Son cuatro meses de promoción, la ponemos a partir de noviembre y finalizan en febrero. Las únicas dos fechas en las que no aplica es en Navidad y Año Nuevo, pero cualquier otra fecha, en realidad, digo, es una muy buena promoción, pagas una noche y la siguiente gratis. Perfecto, ahí lo tiene. Como puede ver, una alternativa si usted está en presupuesto, si usted se quiere conectar, si usted quiere ir con toda la familia y campar, o camping, nice, la verdad, ¿eh? Sí, con comodidades. O hay, es así como que camping, lo dijiste perfecto, mano. Campamento con comodidades. ¿Algo más que quieras agregarle a nuestro público antes de que nos veamos? Sí, también nos pueden visitar en la página de Facebook buscándonos como Rancho Ojai. Seguido ponemos promociones también para que estén al tanto, fotografías actuales de actividades nuevas que podemos tener. Así que los invitamos, estamos abiertos todo el año. Este, en la página de nosotros pueden encontrar la información de contacto. Excelente, Jonathan. Muchas gracias por tu tiempo, carnal. Y usted en casa, dese una vuelta y conozca un lugar precioso más de Tecambe.